Antes de empezar este video amigos, los quiero invitar a unirse a este grupo de Bang Dream de fans latinoamericanos, es un grupo bastante agradable y en el que a veces hago algunos posts, incluyendo cuando hago un video. Y bueno amigos, empecemos con el video. Hola amigos, son bienvenidos una vez más a Soromaru Vlogs. Como siempre, les da la bienvenida al canal, su amigo Cyberred. En esta ocasión les traigo el video de perfil de Moka Aoba, ya que en Japón ya es su cumpleaños. Y bueno, antes de empezar este video les tengo que decir dos cosas. Este video les quiero mandar un saludo a Toma, a Mati, a Yandy y a Salo. Y bueno, la otra es que como siempre en la descripción de este video pueden encontrar un montón de cosas, en especial el link al grupo de Facebook que mencioné al principio de este video. El link al calendario de estrenas de mi canal que está en próximamente en Soromaru Vlogs. El link a mi segundo canal. Y esta imagen con información de Moka, al igual que la siguiente que verán, el wallpaper al final de este video y la miniatura de este video. Todo eso si quieren descargar este set de imágenes de Moka Aoba, pueden encontrarlos en una carpeta de Google Drive, cuyo link está en la descripción de este video. Y bueno amigos, espero que disfruten mucho de este set de imágenes que hice. Y también espero que disfruten mucho de este video perfil de Moka Aoba. Moka Aoba es de la banda Afterglow, perteneciente a la escuela Haneoka al igual que el resto del grupo. Y al igual que el resto del grupo, todas van en primer año de preparatoria en el grupo B. Excepto esta Aran, que también ven Haneoka y en primera de preparatoria, pero ven en el grupo A. Su color es 50AAC7, que es un ciano oscuro. Su sello es Misawa Sachika, cumpleaños el 13 de septiembre. Mide 1,58, su comida favorita es el pan y la comida que menos le gusta es la comida picante. Su signo zodiacal es el Virgo. Y su guitarra, ella es la guitarrisa de Afterglow. Y la guitarra en el específico que usa es Streeter BH1STD24M Deep Blue DBL. Sus pasatiempos son coleccionar tarjetas de puntos y dormir. Las tarjetas de puntos, por ejemplo, de la paselería de Yamabuki. Yamabuki es totalmente indiferente a las cosas que no le interesan, pero hará cualquier cosa por las personas que ama. A ella le gusta enfocarse en una sola cosa a la vez y tocar la guitarra es su enfoque en ese momento. Ella tiene un comportamiento subnoliento y habla con voz lenta y monótona, pero a veces es sorprendentemente astuta. Aunque todas en Afterglow son amigas de mi infancia, ella es particularmente cercana a Ran. Como ella y Ran son mejores amigas, a Moka le gusta especialmente amolecerle a ella. Incluso preguntando si las canciones que escribe Ran son canciones de amor para ella. Fuera de la banda, ella es amiga de Saya. También es amiga de Lisa, con quien trabaja a tiempo parcial en una tienda de conveniencia. Es sujetona y a menudo se burla de los demás hasta el punto en el que los demás le tienen que pedir que se detenga. Siendo bastante confiada y segura de sí misma, a menudo muestra y habla de sus propios encantos. Por ejemplo, menciona que tener migajas de pan en su cara es, entre comillas, parte de su ternura. Aunque es relajada y en la mayoría de los casos... Aunque es relajada, perdón, en la mayoría de los casos, sus preocupaciones la hacen transparente. Ella ama la panadería Yamabuki hasta el punto de etiquetarse a sí misma como la fan número uno de esta pastelería. Ella es parte del club de irse a casa, ya que no forma parte de ningún club escolar. En la colaboración con personas, su diseño está basado en Navi y Necronomicon. Moka tiende a tener una bolsa desordenada, a menudo teniendo cosas revueltas en su bolso sin algún orden específico. A Moka le encanta usar sudaderas porque cree que son cómodas. Ha dicho que sería capaz de comprar todo el pan de la panadería Yamabuki para poder llenar su tarjeta de puntas de recompensa. Moka tiene un alto metabolismo, ella puede comer mucha comida sin engordar. De hecho, ella dice que la comida que... Todas las calorías la manda a Himari. Ella puede quedarse dormida mientras está de pie. Normalmente Moka se refiere a sí misma con el pronombre Atashi. Pero a veces, o cuando se siente segura, se llama a sí misma Moka-chan. Que solía ser su apodo cuando era más joven. Y bueno amigos, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este video. En verdad, no saben cuánto agradezco y aprecio que le hayan hecho. Espero que le hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciendo este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión amigos. ¡Sura! ¡Gracias!